¿Cómo están? Muy buenas noches, escuelita de junio. Ah, qué emoción me da, me da. Que anden por aquí, bienvenidas a todas a su primera clase del mes de June. Acá los saludos de la Ciudad de México se está cayendo un poquito, es como que llueve, se quita, llueve, se quita, llueve, se quita, pero pues muy feliz de empezar a pintar este mes con ustedes. La verdad es que hacen mi vida muy, muy feliz. Y el día de hoy vamos a empezar, bueno, estamos en el mes de junio y se viene ya el mes, bueno, es el mes del papá, se viene el día del padre y pues ahora como que no me dediqué mucho a hacer cosas para el día del padre, pero esta cajita no quiero que pase desapercibida y yo creo que la siguiente clase hacemos ya la giratoria porque creo que ya la mayoría ya va a tener su caja giratoria. Me estoy esperando como que a que todas las tengan, pero el día de hoy vamos a hacer esta cajita que les presenté aquí primero en la escuelita. Todavía no me llega toda la producción, ya están en la carpintería, pero todavía no me las traigo para acá. No sé de hecho si ya la puse en la página, pero ustedes igual ya la pueden pedir cuando quieran, que no nada más nos sirve para la Caribe y la corona y todo eso, también nos sirve, el palvinito, o sea, pues nos sirve obviamente para más cosas, pinceles y lo que le quieran poner, cubiertos para el piquenique, para irte al pastito, o sea, para lo que ustedes quieran. La caja está hecha en nueve milímetros y el bastón es bastante grueso para que aguante peso, precisamente las chevechas, ¿no? Y bueno, ya adelanté un paso por los tiempos de secado porque hace muchísimo frío, pero yo sí quiero hacer esta para papá, o sea, como que sí sea para papá. Entonces, le vamos a trabajar con unas tags corte, las tags de diferentes tamaños, corté la de 20 y la de 10, bueno, de 10, de 15 y de 20, pero me di cuenta que en el catálogo solo tengo de 10, de 5, de 10, de 20, y creo que de 30, pero no tengo las de 15 y hoy necesitamos justamente la de 15 centímetros. Hola, Ceci, Pati, ¿cómo están? Condenadotas, hermosas, correcciosas. Vamos a usar la de 15, entonces no tengo el precio ahorita, pero mañana sin falta les subo la tag. Vienen en pares y las pueden usar para cualquier temporada. Les llaman tag, tag, que significa tarjetita, así se llama. Y estas vienen así en pares porque las pueden usar para San Valentín, para cumpleaños, para cualquier temporada las pueden usar y las vamos a estar usando mucho próximamente. Tengo varias ideas con estas. Entonces, tenemos la grandota y la chiquita y entonces yo dije, no, pues vamos a hacer la, la que es la, la que no tengo. Me dice Roberto, ¿de qué vas a dar tu clase? De lo que no tienes. Y yo, entonces voy a usar, yo creo que voy a usar una, todavía no estoy muy, muy segura. Bueno, ¿qué es lo primero que hice en la cajita? Vénganse por acá. La cajita trae cuatro divisiones y las divisiones yo ya pedí que se les puedan quitar para que sea fácil, pero me dijeron que no, porque no pueden, no pueden meterlas por el bastón. Entonces, vienen ya pegadas, ¿ok? Lo que yo hice fue poner mi cajita y pegar la regla a la base, la regla que les dé, porque son como cinco centímetros. Y eso lo que hice fue, puse la regla, tracé con un lápiz todo alrededor, puse la cinta azul, que ahorita les voy a decir aproximadamente cuánto mide la regla. Pues la regla mide 3.1416. A ver, miren, nadie me está haciendo caso condenado, pues a ver, mide 3.8. O sea que si mide 4 o 3.5 la, la raya, con eso tienen. Yo agarré la regla que tengo y la tracé, lo hice muy fácil. Utilicé el esténcil 400, no es cierto, 322 de lámina, que es este, que es una lámina completa, 20, 25, 322. Puse mi esténcil y apliqué pasta 3D. No apliqué texturrelieve, apliqué pasta 3D y así me fui con cada lateral, dejando secar. O si ustedes hacen lo que yo, puse pinturas en la parte de abajo para que, pues no esperara que se secara. Les va a quedar así. Miren, un dedo de violeta aquí. Les va a quedar así. Sale ya todo perfectamente seco. Ahora, vamos a volver a poner la cinta porque primero vamos a trabajar todo lo de arriba y vamos a utilizar la tinta al agua. Hoy vamos a utilizar tintas al agua, chicas. No vamos a hacer técnica aquí arriba ni nada. Vamos a hacer este, como si fuera un entintado. Háganme cuenta como si fuera el caoba o como si compraran las tintas, ¿cómo se llaman? Pues sí, las tintas con las que pasan sobre la madera. ¿Cómo se llamara? Ese pi. Ah, ya llegó reina hermosa. Ya está comiendo reina. Tintas de alcohol. Tintas al alcohol, es correcto. Ya ven que agarran la estopa y muchas veces pintan los tablones o las cosas de madera. Estas, las tintas al agua del sultán les dan muy bonito acabado. Fíjense bien las tintas. Pues muchas de las que han tenido oportunidad, este, de tomar algún taller que les he incluido la tinta, pues las han conocido que secan rápido, pigmentan mucho. Este lo uso mucho en el de técnicas mixtas, en la calabaza, para que, para que, pues quede bien cubierta la pieza. Las tintas al agua del sultán tienen 12 colores. Las pueden ocupar con esténciles, pueden pintar cajas. Yo las ocupo mucho para pintar las partes de abajo o las partes de adentro. Y como ya saben, pues cuando se secan, no se rayan y quedan bien bonitas. Entonces, el día de hoy quiero usarlas para que vean que pueden imitar como las tintas al alcohol, como dice Laura, las tintas al alcohol sin necesidad de, pues, de, de monearse con el alcohol de las tintas, ¿no? Y, este, sí huelen, obviamente, pero son base agua. Entonces, eso sí, les, les pigmentan mucho. O sea, quiere decir que el mantel o el godete o el pincel les va a quedar, de una u otra manera, manchadito. Eh, más en la tinta negra, ¿sale? Más en la tinta negra. Entonces, algunas compañeras ya tienen estos colores. Vamos a usar tinta rojo ladrillo. Por ahí también podemos usar chocolate. Y me subí un poquito de ocre, eh, también. Y algo que les quiero decir, duran muchísimo las tintas y las mantienen en un lugar fresco. Estas tintas que yo les estoy enseñando, yo creo que fácil han de tener dos años o más. Y no están de lo más líquidas, pero se pueden usar porque son base agua. Entonces, vamos a pintar la caja. Primero vamos a pintar toda la caja, que va a ser, pues, lo más aburrido. Están de, pues, lo más aburrido. Entonces, voy a tapar todo lo que es mi pasta. Si tienen buen pulso, si son de las que se van muy derechitas, pues, ya no le ponen nada. Si anotaron bien la medida, 3.14, no es cierto. No es 3.14. Las partes de atrás también. Ándale, para las partes de atrás. Miren, ahora que estoy pintando las libretas de crayolas, las primeras que les hice a las maestras, yo las pinté con tiza, porque pinté la parte de enfrente y la parte de atrás dije, ay, no. O sea, no me voy a matar ahí a ponerle stencil y todo, porque ya lo de la crayola se ve muy bonito. Y entonces las pinté las primeras con tiza, después reaccioné y dije, ay, ¿y por qué no las pinto con tinta? Y en tres patadas. Miren, esta es mi palanqueta. Esta es una de las lapiceras que estoy haciendo. Y miren, esta es la tinta al agua, que así como la ven brillante, así queda la tinta. No la he sellado. Sale, no la he sellado. De repente se ve rayado porque le puse agua, pero así es como queda. Fíjense bien, no está sellada. Si yo le paso la uña, no se marca, a diferencia de la pintura tiza y la pintura negra, que nada más la volteas a ver y ya se, ya se hizo ahí todo el relajillo. Ahora, un godete. Yo había sacado un godete de estos de plastiquito. De estos de plastiquito. Y me voy a servir tinta. Primero vamos a servirnos la rojo ladrillo. Miren, tiene años y está muy buena. Eso sí la agité. Lo único que tiene es que como secan muy rápido se tapan las, las estas. Entonces de repente ya no le sale por aquí. Miren, ni le cierra ni nada, pero pues la tapo bien. Bueno, la cierro bien y listo, calisto. Y ya la tengo que abrir para vaciarla. Ya le quité la chunchita que lleva aquí, que es el destapador que ya perdí, por ahí debe andar. Bueno, fíjense bien, en lugar de servirnos, hago aquí para hacerla más suave la tinta. Sí, solo humedecí el pincel y quiero que vean que con una humectada de tinta con una cargada del pincel es más que suficiente para cubrir. Creo que me serví como si fuera a hacer yo 20 cajas de estas. Ahora, cargo agüita y yo puedo extender la tinta y que se haga muchísimo más traslúcida. Pero yo puedo cargar varias veces y pintar y hacer más oscura la tinta. Este color es como color caoba, rojizo, así bonito, hermoso, precioso. Las partes. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Eso no? Entonces, van a ir pintando todos los laterales. Yo creo que la caja por dentro la vamos a pintar de color negro igual con la tinta. Miren, mojo solo la punta porque también seca muy rápido la tinta. Cuando hace calor, más. Más. Pero el poquito tinta que le agreguen. Listo. Las tintas al agua las habían creado para, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si han visto que en el scrap usan estas tintas que les echan al alcohol, que les echan este, ¿cómo se llaman? Miren debe de saber que le gusta mucho esto. ¿Cómo se llaman? Miren. ¿Cómo se llaman? Miren. Miren, está pegando. ¿Qué estás pegando, Eren? Las lapiceras. A ver, dime, Eren, ¿cómo se llaman las tintas? ¿Eh? Miren un nombre. No es la tinta china o ¿cómo se llama? No, bueno, usan tintas al alcohol para lo que es el mix media y les aplican las tintas que son base alcohol y después les arrojan con un atomizador agua y hacen efectos muy padres. Como si fueran la resina y hacen efectos muy padres. Eso quisieron hacer con estas tintas, pero que fueran base agua. Lo único es que les quedaron súper pigmentadas, secan muy rápido y se tapaba la punta del atomizador. Entonces ya no dejaron las tintas y pues nos han servido para otras otros acabados. También podemos hacer el efecto mármol, podemos hacer con estas tintas es con las que hago un uno de los oxidados y quedan muy bonitas y nada más necesitan dos colores. Pero miren, si quieren que les quede muy cargado el color, pues aplican. Si quieren que les quede muy suavecito como entintado. Ahora, si está muy espesa la pintura, que es lo que voy a hacer de este lado, si está muy espesa la pintura, se les van a ver las pinceladas porque se empieza a secar. Miren. Y de repente si siguen pasando aquí, les va a pasar que se seque. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Pues humedecer. Miren, aquí por ejemplo, ya se empieza a secar y cuesta trabajo que pase la tinta. Entonces, mojo la punta. Miren, luego, luego me da transparencia. Miren. Y ahí pueden hacer hasta el degradado. Taca, taca, taca. Taca, taca, taca. También saben para qué me gustan las tintas. Porque cuando son este tipo de cajas y tienen el canto, el canto absorbe muchísimo. Esto que está aquí, siempre te chupa mucho la pintura. Y con las tintas, pues es más fácil. La parte de dentro la voy a dejar al final porque voy a estar aquí batallando, haciéndole y demás. La voy a dejar al final. Taca, 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 taca. Y ahorita vamos a hacer como un veteado con las tintas. Van a ver. Para que quede bien de macho alfa la caja. Para que les quede bien, bien. Miren, con una pasadita, ya vieron. Con una pasadita. Ya no necesita más. Ya no necesita más. Ya llegó Yuli. ¿Cómo estás, Yuli? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Bien? Tranqui. Ombligo de semana. Ya hacía falta la terapia pintadora. Muy bien. Ya hacía falta. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues es que la vida en el mar es más sabrosa, reina. ¿Tampoco no? Dice reina, bien, bien. En el mar, la vida es más sabrosa. Y en el mar, quiero mucho a más. Fíjense, pero voy a tirar el café. Voy a hacer una desgracia. Ahora, si la quieren mate, pues ya le ponen tiza. Pero como se supone que va a ser una caja que va a ser de talacha, la tinta es lo más aguantado. A ver, eso que me queda. Y, miren, ya vieron cómo se ve, esta se ve como la entintada. Ahora, ¿cómo podemos arreglar? A ver, ya me pasé. Pues le dan una segunda capita, pero igual pura agüita. Entonces, con pura agüita, de arriba a abajo, se va a emparejar todo eso que nos pasamos. Así. Pura agüita. Ahorita con el calor. Es que ha llovido mucho, pero no crean que hace frío acá. Yo estaba así de que, que no se vaya la luz, Orbaón. Porque en mi clase, ¿qué le pasa? Miren, ya nada más suavecita, emparejan, emparejan, emparejan. ¿Cómo ven? Oigan, se ve muy de cerca, ¿sí se ve? ¿O alejo la cámara? No, sí se ve, ¿verdad? Me quieren que aleje la cámara. Ahí está. Miren. A ver, quiero que vean la diferencia. Aquí está. Con dos manitas, le puse agüita para que no se viera rayado. Aquí está con una manita y bastante agua. Si se fijan, se ve mate. Le pueden poner adelgazador. Esta, por ejemplo, está casi transparente. Pero puede ser una opción, por ejemplo, si quiero vender cajas y bajar el costo, puede ser una opción. Porque, miren, con poquitita pintura, nada más les pueden pasar hasta con la esponja, con una brocha. Y entonces pueden economizar pintando las cajas por dentro. ¿Ya vieron? hubiera pasado ya silencio cuáles lapiceras ah las lapiceras que llegaron todas desperrorredas ay si le llegaron todas desarmadas sus cajas este a Eren ya le dije al carpintero que paso no usamos pegatus o que ay no esos de la poquetería ya le dije que les pusieran playo, doble playo miren nomás arriba va abajo arriba va abajo esta va a ser como la más sencilla arriba va abajo esta parte de aquí adentro esta parte de aquí adentro también la voy a poner de este color y mi palito va a ir en tinta negra tinta de chocolate tinta negra no tinta de chocolate miren que se vaya secando bien bien creo que apenas y con dos de esas te va a alcanzar el envidia apenas y con esos le va a a quien le vas a regalar tiene su chiste no porque tiene su chiste voy a pegarla como no 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 dale dale a ver voy a tener que ir a a pegarlas yo a salvar tierra y que me pongan uñas me parece perfecto no o que ay me serví tres kilos de tinta ya vieron cuánto me sobró ay muchachos de veras que desperdiciadas son que desperdiciadas ahorita la regresamos de toda esta que no se ha secado ustedes no regresen nada nunca jamás en la vida si les preguntan ¿quién les enseñó a regresar la pintura? mis Adri no por favor no me vayan a dejar en mal alumnas mías en la primaria si es cierto si por favor porque si no como va a ser posible Edson bueno ahora vamos a secar muy bien muy bien muy bien o bueno en lo que se seca vamos a ir pintando nuestra tag vamos a hacer una o se verán bien las dos es que la tag la vamos a colgar de aquí no yo creo que con una una tarjetita ahí para el papirringo a la taxita le vamos a poner servilleta ¿sale? es una servilleta que yo creo que muchas debemos de tener por ahí servilletas masculinas ¿cuáles? mapas coches marinos también pero lo que busqué más fue el color porque es lo que menos se va a ver a este le vamos a poner bigotes pero este fondo casi no se va a ver incluso si tienen hojas de libro o tienen algunos cromos que tienen como recortes de libros podemos también poner eso ah y también les quería enseñar un stencil que no esté en el catálogo pero que puede servir para este proyecto si su marido si su papá o la persona a la que le van a dar pues si es borrachina le van a poder hacer con el de corona extra no está porque es marca registrada pero este stencil tiene mucho tiempo el catálogo les cuesta 110 pesos mide 35 por 27 y trae 3 tamaños y le podrían poner si quieren el logotipo también tengo el de coca cola si quieren también pueden poner aquí coca cola o por ejemplo miren le queda muy bien el tamaño pequeño y le pueden poner con pura pasta el de corona extra yo la verdad es que a este lo que le quiero poner son unas coquitas más que cerveza le quiero poner coquitas pero si está la opción del stencil de corona si lo quieren me pueden preguntar yo creo que lo voy a enseñar igual el viernes ahí en la en la mañanera ahora con la pintura de herramientas y cerveza y fútbol no pues sale tiene que hacer como 10 cajas pero imagínense un dominguito familiar y llegas a ver mi amor un piquen un piquenique miren este es el stencil 20-25 119 vetas de madera hay dos 119 y no me acuerdo cuál es el otro siento siento que no me acuerdo ahorita les se los voy a etiquetar los dos y cualquiera de los que escojan les van a tener su descuentito ahora se van a servir tinta color chocolate tinta color chocolate y van a ocupar su pincel para miren este esta fue la violeta vamos a usar el pincel serie 40 número 20 grandecito y pues traten de ubicar miren lo bueno es que nos da ay nos da exactita la caja miren vamos a dejar un nudito por aquí entonces vamos a tomar nuestro trepito cargamos nuestra tinta movimiento circular descargamos lo que sí es que fíjense que lo único que no me gusta de la tinta es que es más complicado quitarlo del esténcil pero no me engruesa por ejemplo no se queda aquí alrededor del esténcil entonces lo pueden usar muchas veces y aunque sea difícil de quitar no les va a hacer feo su no les va a hacer feo el esténcil entonces van a ir aplicando la tinta también pueden humedecer un poquito si está espesa pueden humedecer un poquito pero aquí les voy a decir algo les voy a recomendar que lo hagan con el adelgazador para que no pierda pues no pierda no pierda el efectillo miren vamos a espiar un poco ay ya vieron que hermoso se ve ahí va agarrando ahora lo pueden hacer al revés también la base de chocolate y el esténcil en rojo ladrillo y se va a ver solo traten de hacerlo de arriba hacia abajo porque miren hago así y se mueve todo el esténcil esperen esperen vamos a usar tantito adelgazador tantito nada más voy a mojar la puntita cargo descargo ahora la patrullis fíjense que estaba viendo los videos y en los videos casi no se escuchan ni las motos ni las ambulancias ahí escuchan la ambulancia no ahí no bajan de cuenta que me pasó por aquí arriba pues no en los videos no se oye yo lo oigo bien fuete bien fuete que bueno pues hay antirruido por ahí quien sabe los van a poner su esténcil todo hermoso una vetita de madera vamos a girar aquí lo vamos a poder aquí lo voy a centrar porque si no no me va a dar a que falte un poquito de este lado y hacia arriba le haré un acompletadillo por ahí entonces así cargo descargo suavecito suavecito este esténcil lo pueden repetir mucho 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 y se ve bonito hasta con pasta también se ve padre en un reloj lo hice hace mucho y se ve ya bien hermoso miren un poquito adelgazador pueden hacerlo con agua pero saben que que si le ponen agua de repente pueden correr el riesgo de que se les corra por las orillas y la tinta es muy latosa de quitar entonces con el adelgazador es mejor miren primero voy a hacer la parte de abajo y después ahora no me estoy yendo a que todas las rayas se vean totalmente fuertes ya vieron unas más fuertes otras más claras unas más fuertes otras más claras y ahí se la van llevando ahí se la van llevando taca 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 así ahora agarren aquí cuánto silencio en el salón todas ahora están en chinga trabajando muy bien está muy bien qué bueno porque llega el miércoles y yo ya lo espero con ansias locas ya lo espero ya aquí va a ir el broche entonces de aquí pues podemos sacar a lo mejor unas rayitas que continúen un poco nada más la parte de arriba y se difumine un poquito chaca chaca así ahora este lado este lado la tinta chocolate también me gusta mucho para las cajas creo que es la que la negra y la la tinta negra y la tinta chocolate es de las que más uso para los interiores de las cajas y así de volada con tantito miren es que les quería hacer con el agua pero con el agua se va como se adelgaza mucho acuérdense la tinta con el agua queda mate la tinta con el adelgazador sigue estando brillante la subo la subo la subo acá 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 ya saben que le voy a regalar al Inge para el día del papá una bolsa de tutsipo hoy lo caché fácil hoy se comió como cuatro ahí robándole las paletas a Violeta y saben que hizo le quitó cuatro paletas a Violeta y fue y le puso una paleta payaso y Violeta no papá aquí había cuatro paletas yo las conté y yo no no le dice yo vi nada más la paleta payaso y le dije que bárbaro y le mando las fotos que lo vi en la cámara que se estuvo comiendo las paletas mientras se empacaba me dice neta no yo nada más estoy ahí viendo la cámara y vi que estabas comiendo las paletas de la niña le voy a regalar su paleta luego empieza no ya empezó desde hace como una semana empezó ay como que ya necesito tenis ay como que ya mi celular y yo ay sí ya empezó ya empezó ay como que ¿saben qué? ahora lleva igual varios días poniéndose los pantalones más rotos más rotos así vengan al taller y véanlo díganle oiga Inge ay que no le da la misugasto se anda de dramático es que está pidiendo un regalo del diablo sí sí por eso está así ay oye no ves como que así no no veo la verdad por eso me compré mis lentes de lupa sí así empieza sí le dije hace rato oye vamos a ver lo del me van a quitar si mañana no voy a cambiar el plan a ¿cómo se dice? a prepago mañana me quedo sin línea imagínense lo que sería cambiar el teléfono del taller el whatsapp no 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 mañana me voy a ir tempranito a renovar el plan bueno no no voy a renovar el plan voy ya nada más a cambiarlo a prepago si no me quedo miren esto se limpia lávenlo déjenlo con alcohol no se le va a quitar el color pero lo que quiero que vean es que no queda no se empiece a espesar alrededor del stencil la tinta eso me gusta de la tinta que es un cubete limpiarla si ahora ya nada más con el color cafecito ya saben vamos a sombrear un poquito alrededor ¿y cómo limpio el stencil? hay hay dos agarras tu toallita húmeda mira agarras tu toallita húmeda y en el momento la limpias se le va a quitar pero no mucho agarras alcohol tu gel antibacterial pero no se le quita es que la tinta es que la tinta miren como que se agarra se agarra como así como así pero ahora queda manchado pero si queda manchado no va a engrosar ahora no no te va a engrosar la orilla pero si te lo va a manchar yo tenía alcohol para ti ¿no alcohol? ¿saben cuál? limpia pincel mira por ejemplo limpia pincel que es re refuete refuete mira con ese si se quita mira o alcohol pero 100% no o sea como cuando otros esténciles que los lavas y te quedan mira por ejemplo este que está usado esto no no lo veas los de arriba pues se limpian muy bien pero la tinta no pero con alcohol mira hasta con limpia pincel este sale muy bueno este por ejemplo no se lo vayan a poner en las manos ya ven que el reparador se lo ponen aquí y aquí limpian si muy padre pero este no porque este si es corrosivo este si está potente este es el que yo le echo por ejemplo ahorita no usé mi godete de cerámica porque lo dejé remojando este según yo para la clase y le eché un chorrito y este es el que me limpia muy bien todos los godetes un chorrititito que de hecho tengo que pedir porque ya no hay entonces así es como lo van a limpiar y ya con lo que que les quede aquí el restante del cafecito miren se van a las orillitas este si le salió creo que mejor o no a ver un chorrititito un chorrititito pero yo creo que entonces fíjense para que nos haga juego la cajita por dentro la vamos a pintar de chocolate en lugar de negro chocolate la tinta negra nada más la vamos a usar aquí abajo para la lámina y lo que voy a hacer aquí en la lámina es lo mismo que hice en la troc que lleva un pisito de lámina porque varias compañeras me preguntaron y esa parte no la grabé en la clase y ya ese es lo que hice miren pincel sequito pero tienen que retirar bien el exceso porque la tinta si mancha entonces si me llego a pasar con la toallita lo pueden ir quitando pero de repente cuesta trabajo ahora no lo voy a ir rodeando nada más un pedacito cuete un pedacito claro una marquita por aquí una marquita por acá así que váyase viendo un poquitín uno por aquí uno por acá o con esponja también si se acomodan con esponjita con esponjita acá acá pero primero dejamos miren vean como brilla la tinta miren brilla 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 bonito la tinta y la tinta no necesitan sellarla pero si van a sellar por ejemplo su pieza pues ya la sellan toda con la laca o con el porcelanizador o con el barniz aquí otro poquito pero si encima de esta le podemos pintar con acrílico encima de la tinta pintarlo con el si 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 puedes sin pobema puedes hacer pincel seco pues si si puedes se barra un poquito porque queda como barnizadita bonita pero si con esa tinta color chocolate ándale teresita pintó una charola giratoria con un mandala bien bonita con este con la tinta chocolate se ve muy bonita ah no vamos a seguir con esta ahora voy a apagar el pincel aquí dice dice ale que sigue con las que le llevas no pero esa le vino a comprar el viernes y me mandó foto mándanos foto ale ya pintó dos giratorias les puso cromo de mario bros y al otro que le pusiste ale de las leles y luego a otra este lleva como trescientas mil flores porque yo no sé cuántas tinas se va a aventar esa ale pero si lleva digo todo eso hiciste si de leles bonito bonito le digo ay no tengo tantas ideas que tengo para esa caja que no sé cuál vamos a hacer en la clase ahora vamos a quitar la cinta la pasamos para arriba bueno no la pasen la verdad es que nos vamos a ir derechas ¿a poco no? ajá ay oigan ¿dónde quedó? acá está aquí 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 sí la tinta le puedes poner hasta resina lo que quieras lo que quieras lo que quieras ah pues de hecho a la la charola giratoria de tenango la base es tinta negra porque es no se raya y encima pinté todo con el stencil ah tres chanclas sí es cierto se aventó tres letreros de te calmas o te calmo se sale atascada y con todo ahora vamos a usar tinta negra ¿cómo se dice? tinta negra black deep ¿cómo se dice señoritas? tinta negra están dormidas están dormidas ¿qué les pasa? ay yo estaba esperando que Laura estamos esperando y Laura está está tejiendo ¿qué Laura? a ver ¿qué está haciendo señorita Laura? mira aquí todas pueden ay ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿estás pintando? ¿estás pintando? ¿y eso? ah mira es un es un cuadro que me regaló mi marido ay para que saques el fuaz y lo has de traer al pobre hombre mira qué padre ay sí mira para que te concentres muy bien señorita muy bien por eso está distraída muy bien muy bien Black Deep Ink ay yo amo a Gaby Pampin y oye se paletas payaso dice Ale no estás coques bueno me da gusto me da gusto que se atasquen y hagan no me da gusto me da gusto miren van a darle a toda la parte de las a toda la parte de la de la parte de abajo ay ya me trabé le van a pintar a toda la parte donde pusieron el stencil de lámina tinta negra vale aquí me serví tantito adelgazador porque quiero que me quede brillante y bueno si ustedes no quieren correr el riesgo pasen la cinta yo híjole voy a correr el riesgo pero miren ni voy a respirar santa madre de dios ruego por nosotros es que me del charolazo miren así rápido así rápido total el señor ni cuenta se va a dar ya están de acuerdo miren así como se ve brillante así seca toda brillante ahora esta de acá acá fíjense que si la tag le pueden poner lo que quieran le pueden poner las herramientas balones de jurbol pero en si la caja pues es lo mismo es para la cervecita váyanse bien derechito es que como va tapando la pastita y tiene que quedar toda la pasta blanca por ahí de repente volteenla que el ángulo para acá que el ángulo para allá que el ángulo por acuya que el ángulo no que el ángulo obtuso que el ángulo todos los ángulos todos los ángulos que quede bien y con una mano es más que suficiente no necesitan este bueno a menos que si le echaron mucha agüita y les quedó un poco traslúcido entonces si me lo van a cubrir pues tiene que quedar bien me parece muy bien entonces el deep deep black ink profunda vá no quiero este saben que ay no quiero ir pintando mi mantel pero para eso es pero es que no puedo yo con esto bueno un poquito voy vengo voy vengo voy vengo voy vengo si creo que hoy nos toca desvelada por acá pero él está ya que el viernes tiene que entregar su maqueta yo no sé la maqueta chicas la lleva la trae la lleva la trae las luces el piso el baño pero saben que que resulta ser que cuando cuando yo compro la primera máquina la compro junto con el chavo que a mí me vendía el láser entonces este chavo ya tenía problemas con la chava con la que cortaba después entendí que el problema no era él la chava era él entonces él me dejó muchísimos archivos de maquetas lo único que se alcanzó a llevar me acuerdo ya la última es así como de ya se llevó los archivos de las casitas de muñecas yo tenía casitas de muñecas así de 3 4 pisos esos archivos si se los llevó creo que nada más me dejó una casita de poly pocket pero yo tengo muebles entonces que creen que Ariel ha estado vendiendo los muebles para las maquetas está haciendo negocio ahí está cortando este pues muchas piezas aquí en la máquina y me dice ay mamá es que ya el viernes la tengo que entregar entonces ayer creo que le dieron las 6 de la mañana y me dice hoy mamá dice se puede venir a dormir aquí no sé cómo se llama su compañero pero le dice paxi se puede venir a dormir paxi aquí mamá dice porque pues no sé a qué hora vayamos a acabar y que no sé qué y luego se está en la madrugada ahí platicando con él le digo sí pues este es el sofá cama por eso les digo que al ingenio no lo vamos a poder mandar al sofá entonces ya dije bueno a ver cómo le va al ratito y se llevó una base grandototota de madera y me dijo ay pues a ver cómo me la llevo en la combi y luego ya me habló y me dijo ay mamá me cobraron doble lugar porque pues estaba muy grande la tabla pobrecito de mi chabaco pero ahí va ya mero acaba ya mero acaba y luego espérense Ariel acaba en dos semanas ya la vocación a la prepa y entonces a mí no me ha dicho nada de la ceremonia de graduación ni nada lo único que nos dijo es que el otro día nos pidió pues para la foto porque no quería y ya platiqué con él y le dije mira hijo son recuerdos que de verdad después te vas a arrepentir si no los tienes sácate tu foto peínate bañate arréglate con tal que se sacó la foto y entonces yo pues le pregunté que si no iba a haber ceremonia no no me dijo nada y ayer que estaba platicando con unas amigas por zoom pues la hija de mi amiga va en la boca en otra boca pero va igual en el poli y me dice ay es que estoy viendo que me voy a poner para la graduación de aranza y yo me dice es en un mes y yo pero aranza también va en la boca sí ay chava que agarro al Ariel en la mañana le digo que onda con la graduación ay mamá es que la verdad pues yo no sé si tú puedas ir y mi papá están tan ocupados y chamaco no quiere ir ay pero para qué yo ni ropa tengo que no sé qué y yo Ariel o sea no tuvo esta graduación de secundaria pero para qué mamá pero ay no hombres al fin y al cabo hombres hombres necios que nos acusan ah no es al revés bueno qué les digo ya le dije a Ariel investigame y avísame porque si vas a tener graduación luego hay que ir me dijo pues ah pues sí obviamente porque aparte creo que eran dos por chamaco y me dice no mamá mira mejor algo relajadito me invitas a unas espaditas ay ya Ariel ya le dije pues hoy me investigas qué onda con la graduación pues creo que algo mencionaron mamá yo te aviso como ve es que ellos no no miren qué buena se ve no es ideal para esto no les da la prisa no les da la prisa listo calixto ya quedó mi tinta este mi tinta negra ahora vamos a hacer algo bien fácil bien fácil bien fácil a veces ya me acuerdo a veces lo que hago es que pongo pintura metálica negra y después paso el envejecedor negro y después la pintura plata ahora lo vamos oh la canción lo vamos a hacer diferente tinta negra y cera plata sale la cera plata pues puede ser de la de la dactilar o puede ser esta esta a mí me gusta mucho porque brilla mucho miren supongamos que la quieran usar con los deditos supongamos yo te la voy a hacer con pincel también entonces descargan un poquito aquí en su trapito y con su dedito van a ir haciendo movimientos circulares y les va a quedar de esta manera les da un acabado diferente a poner la negra la negra metálica que en realidad es un color como como plomo pero si tienen que quitar el exceso aquí en su trapito porque si no la quitan les va a manchar y la cera pues después es difícil de quitar no es tóxica para sus deditos pero si lávense después con agüita y con jabón si lo que me gusta es que así se ve como más naturalito queda brillante lo que vemos de a menos a más y ahorita vamos a hacer otro lado con pincel para que vean la diferencia entre el dedito y el pincel miren en unos lados me la van a hacer más fuerte y en otros lados miren que ay se me gustó bueno ahora supongamos que quiero con pincelito que pinceles el de cerda pero no me vayan a usar ya ven que está la línea leonesa la línea leonesa es puntiagudo y la línea la serie 40 es planito usen la serie 40 porque este solamente les va a abarcar la punta ya se me fue la luz si se ve si entonces cargamos descargamos ahora vamos a ver la diferencia de uno y de otro unas se salen del guacal se ve como más rústico con el dedito no se si se vea a ver este es pincel y este es dedito me gusta más dedito como que pintamos más más mejor pintamos mejor este pintamos mejor las líneas que así es mi percepción desde aquí ahora es de menos amas se agarran y hay es que ya me desesperé y quiero que este que cubra rápido no tienen que hacer miren por ejemplo ahí ya aquí ya me manche pero no importa voy a seguir extendiendo 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 extiendo la cera porque si nosotros hacemos este manchoncito ya no se va a quitar tienen que volver a pintar de negro aquí ni pasándole la toallita la cera la verdad agarra muy muy fuerte entonces igual miren vuelven a pasar así su dedito también hay un color ay es que hay unas ceras este ay las ceras de de hecho hace rato usé de esas ceras las ceras como se llaman las ceras de de prima o son de IOD o de que eran las ceras unas ceras que vendieron mucho tiempo yo compré y me atasqué de todas esas ceras igual son dactilares y esas hay un color que se llama iron ay que cosa tan hermosa yo creo que es un poquito menos plateada que esta pero miren que bonito entonces parece ay miren parece que trae metal abajo la caja se alcanza miren parece que trae su lámina de metal abajo así que si se les acerque tácala órale le dan le dan un cajazo ahí están miren ahora este lado de acá de menos de menos vale si se salen un poquito al café no pasa nada pero suavecito suavecito como que apenas si tocan y después ya van presionando más miren suavecito y luego ya suavecito 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 eh chola eh col también con el dedo como que se ven más bonitas las imperfecciones de la lámina miren entonces ya tienen su lámina la quieren más más plateada quieren que su lámina sea de las nuevas pues entonces échenle más plateado porque ya ven que de hecho la lámina la lámina nueva es este plata plata bueno hay diferentes colores pero la plata plata es la que más y ya se limpian su dedito lo bueno es que estas ceras a pesar de que son ceras metálicas pues son base agua también y pueden lavar su pincel en el agua no le pasa nada lo que sí es que miren cuando enjuaguen su pincel les va a arrojar todo el metal todo el metal entonces si no quieren que lo que van a seguir pintándoles llene de brillito entonces laven todo pero si me pasa que por ejemplo este pincel va a durar con brillo pues un rato porque la cera plata está bien afianzada ahora que sigue acá que sigue acá ah la tag la tag pues en realidad la caja no lleva más que pintar de acá adentro y esta partecita de aquí va a ir igual de chocolate esta va a ir de chocolate la parte de adentro ahora vámonos con la tag que ya perdí acá está le vamos a pegar la servilleta bien rápido y hoy vamos a usar el de createx chicas o quieren el del sulta ay yo quiero el de createx el de createx donde está donde está acá está pégame el tom miren mmm no 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 vamos a utilizar la parte que tiene el mapa esta partecita de acá entonces vamos a recortar el sobrante si quieren que se ve el globo si quieren me van a pedir esta servilleta bueno si alguien quiere la servilleta la conseguimos es que esta servilleta debe ser vieja también hay en tonos grises y azules el mapa o hay ¿saben qué? hay sello de mapa hay sello así pero como les digo pueden hacer recorte 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 entonces vamos a despegar las capitas con las pocas uñas que tengo ay aquí está miren ¿saben cuándo sé que una servilleta es viejita? porque ya está fusionada con la segunda capa miren despacito despacito si ya está viejita miren ya está viejita y ya se rompió ¿ya vieron? bueno no perdamos la fe listo calisto ahora con una bolsita de celofán de celofán para la servilleta entonces agitamos nuestro pegamento chaca 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 este para que vean si me lo puedo servir en el mantel porque este es fácil de quitar cuando se seca pero hay que agitarlo porque si no lo agitamos se descuajeringa todo el asunto vamos a estos manteles se batalla para limpiar verdad que si si yo lo sé mi reina yo lo sé le decía de hecho a la conciencilla preciosa que este que me han costado muchísimo más trabajo limpiar estos que los que tengo yo aquí abajo miren yo estuve pintando con el rosita aquí abajo y estos me gustan mucho pues porque no traen dibujo y todo y el otro que tengo este es uno el otro rosita palidito ya no se le quitó la tiza ya les eché windex ya les eché hacks con amoniaco ya les eché si si se batalla más este para van a ver que esto de la tinta no se le va a quitar bien pero que tal nos vemos de agosto pintando nuestro mantel porque los otros reina los otros son de cocina pero que crees con los otros puedes hornear yo he metido los manteles a hornear y no les pasa absolutamente nada entonces este no está hecho para hornear está hecho nada más para la pintura y no sé si sientes que hasta el tefloncito es diferente este de abajo es muy diferente y digo para limpiar es más fácil loco así que si quieren su mantel de pintura piénsenselo 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 ay Nora si me hizo reír con el angel si yo también lo vi de hecho el otro creo que lo lo acabo de subir o lo dejé ahí abajo o lo dejé remojando porque le tallé le tallé le hice hasta con la fibra y no y los estos de silicón los de hornear rápido miren que bonito ahorita lo vamos a bajar este tono porque pues el mapamundi que tiene que ver con lo que vamos a hacer pues nada entonces nada más quiero ahorita le vamos a quitar el tono a esto muy lija lo van a hacer de un lado nada más del lado de atrás le vamos a repetir la lámina sale pero no pude ponerle la pasta porque estaba ahí abajo en el corte pero yo quería ponerle lámina aquí atrás sale entonces aquí van a poner la pasta y van a hacer lo mismo que hicimos en la parte de abajo de la caja va ahora saben que ay pero no tengo el mes de junio quiero ver si esta se las se la o sea hago la rifa para ver quien va a ganar en junio este pues para que lo alcance a dar para el día del papá oye al papá le vale no sé como ven listo que dije si no pues se lo rifo desde antes pero no tengo la lista hoy o se esperan a fin de mes para que todo sea sorpresa para que todas todas a ver quien gana a ver quien gana no sé no voy a pensar chica lo voy a penchar lo voy a penchar como le fue más fácil al hijo los nervios son los mismos pues yo porque lo alcancen a regalar el día del papá ni digan ni digan ay miren ven si es viejita la servilleta porque ya me la eché aquí no importa que se rompa hasta se ve padre yo tampoco diles Ariana que triste I'm sorry for you diles que Ariana ganó dos veces oye estaba viendo una entrevista con New York y nada más porque me estaba yo entreteniendo y me tenía muerta de la risa la señora I'm sorry for you y yo dije dios de mi vida que es esto y luego sube mi hijo y me dice que estás viendo nada le dije es que como estaba yo ocupada con la resina pues ya se siguió el video que seguía de la entrevista y pues ya me eché me eché me eché la entrevista I'm sorry for you diles que lástima no no es cierto si Ariana atascada atascada ganó 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 no es cierto Ruina no habías ganado ya antes algo te habías ganado no no me digas no me digas que no no el año pasado pero hay unas que si no se han sacado nada les voy a rifar no le digan no hijo de Dios de veras Juana Guadalupe como no Juana Guadalupe si ganaste no no tengo yo un premio tuyo pero el cuerdita no ay se me hace que si yo tengo algo allá abajo tuyo yo también deberías de hacer una rifa para las chamoy una rifa para las chamoy oye no voy a lo que sé de que voy a hacer voy a poner 30 son 30 lugares los que sean les voy a poner 30 premios la tutsi pop la paleta payaso la pues para que no se sientan gachas a poco no así de a ver aquí está eh así una cosita así las tijeras no ponerles un ejemplo para que no se sientan tan chamoy y todas ganen lo voy a lo voy a pensar chicas les voy a decir a ver la cola de pato ya la colita de pato para que cuelguen sus cosas así les voy a hacer miren así con la tinta en fresquecito bueno esta cosita que toda esta fresquecita híjole ya está mi agua bien cochinísima miren vamos a tomar aquí miren aparte van a tomar agüita y una gotita gotita de chocolate no miren eso ya es mucho esto ya es mucho esto ya es mucho menos vamos a pasarla ahora para acá que la quiero bien transparentosa eso miren van a pasarle tinta así uy me va a petir miren como que de la orilla para adentro pero bien aguadín ahora lo estoy haciendo mientras la servilleta está húmeda para que se manche digo lo que si no pueden humedecer todo y le dan ahora la puntita y me voy a la orillita uy que bonito yo quiero que me tapen como que uy el agüita luego acá en la esquinita luego para acá miren que se vea viejita su tarjetita ay miren que bonito se ve esto ay dios hasta me gustó para otra cosa pero se ve bonito un reloj así miren que se vea viejilla la cosilla ¿sale? se vea feo pero que se vea viejita y atrás me van a poner la laminita para que sea como si fuera pues una laminita pero miren que bonita una servilleta un papel en café y agregarle tinta es que esta tinta de chocolate es bonito el color pueden hacer muchas cositas con esto otro tipo de servilleta y un angelito aquí de de pasta no tengan no tengan miedito en oscurecerme mucho porque quiero que se pierda un poco la figura pero es de afuera hacia adentro sale miren primero suave y luego ya voy cargando directo la tinta pero primero primero es suave dale ahora ya que esta asi voy a quitarle lo del centro miren hasta le pegue ahí pedazos de servilletas se las quito ay que bonito se ve miren quedo como como entintada como achocolatada como viejita como me gusto me gusto me gusto me gusto y ya me acordé no vamos a usar el stencil de bigotes saben que stencil vamos a usar uno que se llama ay en la pagina a ver pausa pausa ponle pausa gentle menos como se llama esto a ver gentle gentle 472 a ver ustedes van a decir cual a ver 472 y nos vas a hacer caso o no no pero tu dime la lonja no me dejes espérense no no te voy a hacer caso miren miren ay que bonito es que miren depende como hagamos la caja o sea por ejemplo esta que tiene la lámina y como que simula la madera yo quiero la tarjetita colgando ya me gusta o sea le quería poner aquí los bigotes aunque también me gusta es que pues una cosa es el gentleman con el hombre que usa la herramienta están de acuerdo que son dos cosas como diferentes no entonces pueden usar la tarjeta de las dos de los dos lados pero a lo mejor se me ocurre poner este de los zapatitos miren o le ponemos el mapamundi aquí o le ponemos el de bigote también tengo otro que trae el sombrero el bigote y no sé que otra cosa trae o esta de acá pero creen que si haga match con esto no voy colgando es que la etiqueta la etiqueta está bien me gustó mucho la etiqueta no me gustó la rosa como dice si en pasta no pasta 3D déjenme secarla ahora si le hacemos la esperen esperen esta es una ah es que ahí les va a ver les voy a dar dos opciones si esta caja le ponen servilleta les hace juego con la lámina pero este tiene que hacer juego con la tarjeta están de acuerdo con una aplicación con la tarjeta así me gusta me gusta bueno vamos a hacer la tarjeta así como dice tengo otro que se llama a ver si es el 13 13 por 13 se llama él y ella ella y él es el 043 ay no no está tan bonito listo ay miren que bonita mi tarjetita me gustó a ver vamos a hacer lo de la rosa de los vientos es total así inclinadita así inclinadita esta es la pasta la pasta la pasta puede ser el texture eléver también pero vamos a usar hoy la pasta ya la tenemos aquí y nada más aguas con la ay no me veo aguas con la con la con la con la con la aquí en la parte de arriba que pasa muy al ras que ya me pasé miren que bonita chapa ay esa está quedó padre Uri ¿eh? bueno esta la ponen en otra cosa porque en la caja de herramientas no queda no se ve padre se ve padre nada más vamos a limpiar este luego me gustó la tag es más no más no más no más lo viste piola que baja sí me encanta ya saben lo que pasa es que esta caja la pueden decorar esta con servilleta y entonces ya le hacen juego con su taxita ¿sí? ahora por ejemplo esta taxita la puedo hacer con esta técnica de la lámina y entonces ya le cuelgas aquí la taxita de la lámina acuérdense que todavía falta la otra caja de herramientas la que trae el cajón que esa la quiero hacer más femenina pero y entonces le cuelgan aquí su taxita le hacen así la taxita y aquí que le vamos a poner yo le quiero poner algo pero no sé que le voy a poner me gusta este también está bonito oh nos soltamos el pelo es que no sé si a la que le gana yo estoy pensando en la que va a ganar en lugar de pensar en la clase es que esta y si le ponemos el de corona pues sí ya vamos a soltarnos el pelo le ponemos el de corona para que si le vas a poner pero deja si ponle el de corona pero alza al que al taja al taja aquí le ponemos el corona a la taja oye y si le gusta la luna se chingó no espérate y si no toma peor ¿saben qué? no me importa no me importa me gustó la tango oigan vean lo que sale en la escuela Dios mío bueno vamos a usar este vamos a usar este ay Dios mío Dios mío pero le voy a poner texto porque saben que esta pasta anda medio asesina entonces vamos a usar el texto si vamos a dejarle la corona hacemos la tag con la lámina y este queda para este ¿saben qué podemos hacer en la tag? una una cervecita de pasta ya hasta las venden creo en el le ponemos o sea haces tu taxita de lámina y aquí le ponemos su su chevechita ay se veía bonita bueno y ya si me dicen no mira Julie ya se atacó la risa por mí no te preocupes todo me gusta sí vamos a hacerle así vamos a hacerle así entonces miren para que sea fácil alineamos a la línea de la lámina y centramos nuestro stencil lo mismo que tenemos cuando acabe corona lo mismo que tenemos acá si son muy piquis piquis entonces lo van a medir pero yo tengo aquí dedo y medio un poquito más para acá ahí está bueno ahí está bueno sí miren se ve padre así sacamos este stencil que muchas ni tienen idea que lo tengo así solo que aquí la corona hay que tener cuidado porque se me levanta un poquito déjenme voltearla así para poderla detener lo voy a hacer hacia acá porque está miren está pandeadito el stencil y puede que corra el riesgo de irse el material para abajo pero vamos a hacerle con mucho cuidado y así por los dos lados le vamos a hacer entonces pasta vamos a hacerlo así miren rápido para no pensarlo analizarlo contemplarlo presionamos la pasta y levantamos ay se ve bien para yuyis qué bonito a ver cómo voy a dividir esta clase en dos lo que sí o que no miren así se ve muy padre esta no le hace falta yo insisto porque estoy de mañosa que quiero mi tag pero hacemos la tag juego con este va sí sí me gustó me gustó para que se vea como si le hubieran hecho pipí pero pues no así se ve bien córtelo doradito algo dorado así se ve bien así se ve padre ya nada le ponen el otro acá ahora aquí va el vamos a armar el chunchito en lo que se va secando vamos a armar el chunchito miren se ve padre ah no porque si armó el chunchito ya no le voy a poder poner el stencil no así se ve bien podemos ponerle de una vez atrás espérense miren voy a decir qué voy a hacer de una vez de una vez que tenemos la pasta se me cayeron los tornillos niños no no ya se cayó el tornillo bueno lo que vamos a hacer es vamos a recargar no vamos a poner pinturas de la misma altura todas a ver esta esta y esta ¿qué hace? ¿dónde escuchó Laura? que no si la oí si la oí y a mí nunca nunca jamás ese es en la vida así me decía mi mamá ay a ver ahí está vamos a aprovechar de una vez porque si no hay que lava lo que hace a ver ahí como ven derecho 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 aquí está muy fácil porque topa con la parte de abajo y listo ahí está vámonos ay no te levantes estensil espérate no te levantes por favor porque si no no me va a salir lo vamos a agarrar lo vamos a agarrar lo vamos a levantar miren para acá es que así tienen ustedes que agarrar sus mañas ay espérate ya me vi que me están viendo no ahí estoy ahora así todo este va a quedar más delgado pero si sale y ahora que vamos a hacer con la tag está hermosa mi tag pero esa la vamos a tener que usar en otra cosa ay que bonito se ve me gusta me gusta y este bueno pues el estensil va a ser muy fácil de lavar porque nada se va a secar bueno se va a secar pero se va a lavar muy fácil listo calisto es más mañana quien quiera la parte 2 para hacer la tag de lámina y la cervecita de yo tengo debo tener un molde de debo tener un molde miren me gusta miren que bonito se ve debo tener un chocolatito traje de lámina y esta lámina pues es el plus de la clase porque está hermosa no sé qué vamos a hacer con esto pero en alguna cosa lo vamos a hacer de verdad no pero pues para otro proyecto oigan hay eso lo puedes usar para una clase motivadora hay una caja libro algo está muy bello para una una clase motivadora que diga no te sientas perdido siempre habrá un lugar donde sea bienvenido muy muy inspirada anda con todo Laura Ana con todo bueno tengo mucho tiempo de practicar vamos a bueno vamos a dejar secando me gustó bueno vamos a hacer tenemos esta caja porque tengo otras cajas en las que podemos hacer este también para el día del papá cambiando la temática esta por ejemplo pues es la chevechita pero con caja como de herramientas como que así como que ha sido que me gustó mucho y esta pues la podemos cambiar también con esa temática del mapa a lo mejor en las alcancías o sea en otras cosas me gustó mucho que vieran también como se ve la tinta chocolate darle un acabado como avejentado quedó muy padre y ya perdí la otra taja acá está entonces voy a aplicar la pasta para que se quede secándose y ya la podemos para que aparte sea por los dos lados y ya la dejo secándose y mañana les enseño como queda ¿va? ¿es la de chocolate? ¿es la de chocolate? ¡sí! ¡sí! ¡es la de chocolate! ¿va que va? por eso me gusta esperarlas porque pintar sola es muy triste la verdad miren por ejemplo aquí donde esté el hoyito trato de taparle ahí para que salga lo menos posible este esténcil me encanta me encanta me encanta me encanta y me recontra encanta va les dije va a ser una que se facilita ahora ¿quién se le oye eco? este es pasta 3D entonces acuérdense que este si lo vamos a ustedes la pueden dejar secando si ya los excesos se los lijan al final fíjense bien la pasta la deben de limpiar luego luego ya mi agüita está bien cochinita bueno tengo que finalizar esto esperen esperen ahí ahí está porque si no si se les va a engrosar todo miren van a ver que la híjole la tinta aquí va a costar trabajo quitársela pero le voy a echar del ¿sabes de cuál? le voy a echar del Windex del que tiene tengo aquí el ammonia ¿cómo se llama? ese que es potente potente ese ¿por qué no dices el jabón rondo? ¿para qué? el líquido ¿pero para qué? para limpiar el agua ¿para qué? para limpiar su mantel ay pero no le quita así que digas uy ¿cómo le quita? ¿ya lo probaste? no en nada lo he probado este mira ahí está y aparte ¿sabes qué? me gusta que huele rico ya lo van a dejar secar miren hasta se ve padre la combination bueno despídanse de ustedes mismas chicas bueno esperense antes de que oigan ¿les gustó? ya ni les pregunten les gustó a mí me gustó sí me gustó ya nada más me voy a grabar pintando esto de tinta chocolate vale pinta chocolate se ve padre parece lámina mañana que haya sol se las voy a enseñar les enseño su taxita y van a ver qué bonito va a quedar mañana voy a tener que ir a comprar cervecita si alguien quiere echarse una no a mí es que a mí no me gusta la cerveza pero las voy a comprar nada más por la cajita ahí a ver qué hacemos a ver qué hacemos luego decía Linge sacrificate y luego con estos calores sacrificate vale espero que les haya gustado me grabo haciendo lo último para agregarlo a la clase para que no quede ahí volando y les dejo un besito que tengan un excelente oiga fue una clase muy corta ¿qué pasó ahí? solo soy media fue muy rápida bueno pero es que adelanté mis pasos ahora sí adelanté mis pasos ¿verdad? despídense de ustedes mismas les voy a poner todo lo que le voy a hacer a esto y en lo que ustedes se van despidiendo porque me encanta oírlas cuando se despiden yo tengo muchos bloopers de sus despedidas ¿eh? ¡ay! se acabó la clase espérense se acabó la clase no, si así me corren ya me voy con el lujo no me están apagando la luz no me están apagando la luz como en el antro me han platicado me han platicado me han platicado miren qué padre ahí sí me gusta es que está maciza maciza miren maciza maciza sí, sí está padre y parece lámina me gustó me gustó bueno besos tronados en sus cachetes nos vemos mañana hay mucho que pintar no me gustó no me gustó me gustó me gustó Gracias por ver el video.